Yo no sé si tú crees que esto es solamente un evento, esto no es un evento. El Señor ya tenía planeado esto en el calendario de Él antes de formar la tierra. De que aquí iba a haber algo diferente y que la presencia de Dios se iba a mover. Pero el problema es que la presencia de Dios se mueve en tu alabanza. No en la bocina, no en el micrófono, no en el instrumento, sino en tu alabanza se mueve la gloria de Dios. Aleluya. Jesús le dijo a Marta, no te dije que si crees verás mi gloria. Yo no sé si tú crees que Dios quiere derramar su gloria aquí en este momento. Para que el pueblo de Morovi entienda que hay un pueblo que alaba a un Dios vivo. Sigue, dale, tira la primera. No, toma flow. Yo quiero que todo el mundo alabe conmigo. Como él dijo, es un género diferente, pero todavía Dios se mueve a través de esta música. Yeah. Desde el regreso del profeta. Aleluya. Flow, tú no querías flow para sentir.